¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es 21 Noticias. Les saludo a Estefanía Chau. Vamos a empezar con la información. Esta es nuestra portada de hoy. Julio Guzmán, envuelto en escándalo del corazón, líder del partido morado, resulta chamuscado. El hecho ocurrió en marzo del 2018 y los movimientos del político fueron registrados en videos. En unas filmaciones difundidas por el programa Panorama, se observa cómo Julio Guzmán sale corriendo de un departamento de Miraflores, pero antes alerta al portero que se estaba registrando un siniestro. Imágenes exclusivas a las que accedió el dominical muestran que el incidente se produjo porque varias velas que formaban un corazón recalentaron un televisor que luego hizo explosión. En las fotografías del lugar también se ven varios globos rojos en forma de corazón pegados en las ventanas. Julio Guzmán asistió ayer a cuarto poder y fue interrogado por un periodista, negó haya huido del departamento y confirmó que estuvo en el lugar almorzando con una colaboradora. Vaya almuerzo. Exactamente como usted lo dice, este es un caso estrictamente personal, un accidente fortuito. Es un almuerzo en donde cuando uno está almorzando escucha olemos un quemado. Usted estaba almorzando con esta persona en su departamento. Exactamente, almorzando. Con unas velitas en forma de corazón. Bueno, lo de las velitas sinceramente la única que le debería interesar eso es a mi esposa y las explicaciones dárselas a ella, que además las tuvo ese mismo día. ¿Y cuál es la explicación? Bueno, la explicación la sabe ella y yo. Es un tema estrictamente privado. O sea, no es tan feminista como cree, no cree en lo que lo privado es público, no es político. Me parece que este es un caso estrictamente personal. No, porque también... Y una última encuesta de Datum señala que la popularidad del presidente Martín Vizcarra se ubica en 55%, 9 puntos menos que el sondeo anterior. Cabe resaltar que la medición se realizó entre el 11 y 13 de enero, antes de conocerse el fallo del Tribunal Constitucional sobre la demanda competencial presentada por el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Laechea, contra la disolución del Parlamento. Y los resultados de toda esta encuesta, por supuesto, en la página web de Perú 21. Y la candidata al Parlamento por Solidaridad Nacional, Jenny Vilcatoma, se disculpó este domingo con dicha agrupación por los comentarios que dio la semana pasada sobre su ex colega de bancada, Rosa Bartra, quien encabeza la lista parlamentaria por la que postula la ex procuradora. La semana pasada, dicho programa televisivo difundió unas declaraciones en las que Vilcatoma afirmaba que Rosa Bartra es una persona muy mentirosa y manipuladora. En otro momento, la ex parlamentaria aseguró que desde su punto de vista, la confrontación política ya no le importa a la población y dijo que hay cosas con las que no está de acuerdo al interior de Solidaridad Nacional. Y la esposa de Daniel Mora, Lilia Jauregui, se ratificó en sus acusaciones y afirmó que todo lo que relató en la denuncia por violencia familiar que entabló contra el ex congresista es verdad. Detalló que luego de presentar esta denuncia fue enviada a una oficina del Ministerio de la Mujer, donde pidió los servicios de un abogado de oficio, sin embargo, el caso se enfrió en los siguientes meses. La situación es que no busco hacerle daño a nadie, pero estoy en mi derecho de declarar que todo lo que dije en mi manifiesto es verdad. La señora incluso nos ha mostrado unas fotos que son muy gráficas y son muy fuertes y que corroboran también además de los documentos que nos ha presentado. Hay que recordar las palabras de Daniel Mora tras la difusión de esta denuncia. Dijo que su esposa había tenido una crisis emotiva. Lo negó todo totalmente, sin embargo, hay pruebas. Es bastante lamentable esto y esperemos que la justicia ahora sí actúe. Y por otro lado, la exclusión de Daniel Mora de la contienda electoral del próximo domingo es lo que debe resolverse tras hacerse público que un candidato al Congreso por el Partido Morado fue denunciado por agresión familiar. Esto sostuvo al defensor del pueblo, Walter Gutiérrez. A través de un pronunciamiento, el titular de la Defensoría consideró que los órganos electorales deben valorar este caso considerando no solo su normativa, la cual precisa que hasta el 27 de diciembre se podía retirar o recibir denuncias de postulantes. Sobre el tema de la agresión que denunció su esposa en marzo del 2019, Gutiérrez remarcó que existe jurisprudencia del Tribunal Constitucional para que los aparatos del Estado ejecuten una política de lucha contra la violencia de género importante y urgente en nuestro país. Muy bien, esto ha sido todo por ahora, pero manténgase conectado con nosotros a través de nuestra página web www.peru21.p Suscríbase a nuestras redes sociales, ingrese a YouTube y coloque Perú21TV y también descargue en su celular nuestra aplicación para mantenerse informado durante todo el día. Permiso. ¡Gracias! ¡Gracias!